No existe un momento del día en que pueda apartarte de mí. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía en que no surdas tú. Ni yo puedo escucharla si no estás tú también. Es que te ha convertido en parte de mi alma. Ya nada me consuela si no estás tú también. Más allá de tus labios el sol y las estrellas. Contigo en la distancia amada mía estoy. Más allá de tus labios. Es que te ha convertido en parte de mi alma. Más allá de tus labios. 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 Que te ha convertido en parte de mi alma. La, 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 la Chao